Con el paro minero, cuatro presuntos integrantes de las FARC fueron capturados en el municipio de Caucasia y en el Bagre, señalados de instigar disturbios en esa protesta. Los hombres conocidos con los alias de Martín de 18 años, alias Mono de 28 y William y Miguel de 23, fueron judicializados por ser los presuntos responsables de bloqueos en las vías, destrucción de infraestructura pública y otros hechos violentos registrados en el marco del paro minero. Los hombres harían parte del Frente Cuarto de las FARC, comandado por alias Balmor, quien es investigado por infiltrar el paro de los mineros informales en el Bajo Cauca antioqueño.